¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Gente, hoy tenemos un tema de Dylan el Menor, Marcianeke de Yoron23 y Basti Corbalán, que se llama Menorcito. A ver, estoy viendo la miniatura de Yoron23 con dos pibes, con dos pibitos. Así que esto ya va a estar bueno, esto va a estar muy bueno. Tiene casi un millón de visitas en dos meses, no es algo nuevo, no puedo creer que recién me lo recomienden ahora. Pero bueno, capaz que se está pegando últimamente en estos días, así que vamos a ver qué onda y vamos a escucharlo. Antes que vayamos con eso, les quiero recomendar el último video que subí a mi canal principal. La miniatura va a estar apareciendo ahora en pantalla, por si lo quieren ir a ver, por si llama la atención. Es un contenido extraído de Twitch, prendo todos los días a las 9 de la noche a la Argentina, por si quieren pasar por ahí. La idea de mis streams es que le pasemos piola, hablo un poquito de nosotros y siempre, siempre hacer un contenido distinto, ¿ok? Así que bueno, si quieren ir a mi canal de Twitch o quieren ver el video, los links de todo están acá en la descripción y me hallan una bocha. Si no quieren ver el video, pero quieren dejar un comentario, un me gusta, un sub, una suscripción, todo me sirve. Ahora sí, vamos con esa reacción. A ver esto, va a ser un formato... No, sí. Parece formato vertical esto, ¿qué? A ver, me está encantando, pero what the fuck el formato. ¿Por qué? ¿Alguien me explica por qué? Me gusta que sea endoladito. Uh, Phyllis Mauri, saludo para Mauri ahí, maestro. Uy, amigo, qué bueno. No, no entiendo todavía el formato, pero me gusta el video. Marciané, ¿qué? Anda sola, pa' cuidarte y me enganché. La pistola me llama... ¿Qué, qué, 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 Marciané que había? Ya saben que no es de mis favoritos, artísticamente, lo saben, pero me cae tan bien a mí. Ah, linda, manola. Dices, te pela, le destino a los hijos de la droga a tu papacho. Uh, canto conmigo, la pajo él es. Jajaja. Ahora bien. ¿Qué fue eso? ¿Por qué eres viola? ¿Qué pasó ahí? Maldito Ven menos What the fuck Espera no entiendo No entiendo por qué Ah igual y No entiendo Igual y no estoy viendo el video oficial Porque soy un boludo Pero no Pero no puede ser el video no oficial Y tener 800 mil 800 mil visitas A ver 1.55 por las dudas ¿Será este? Hace un día Me creen que es este Soy bien boludo ¿Me creen que es este? ¿Será este? Es que es este Pero es que el otro Estuvo filtrado Se filtró solo What the fuck Bueno ahora si Uh ahora si Voy a dejar todo el otro Lo voy a dejar Suena bien amigo Suena muy bien ¿Sualmente suena bien? Mi pistola Y yo soy el menorcito Que tal se venir Cada vez que tu casa Quedas sola Hay mucho que te tiran Que hablan mal de mi Por eso que yo cargo Mi pistola Este nuevo Canta bien Canta bien Futuro La realidad Hasta ahora Yo lo escucharía En mi celular Lo escucharía Lo escucharía Muy peor Ah mirá Acá Agustín metió Metió Instagram Metió TikTok Qué maestro Es hermano de alguien Este pibito No sé por qué Me hace acordar Al bar Igual es el hermanito De Jordan Consolando Cada vez me gusta más Jordan Este pibito Cantito Cantito Bueno Le va a pagar Buenas gafas El video está muy bueno También La luz Me gusta Suenan bien Todos suenan muy bien Mucho Pero por mi Tú te mueres Y lo hacemos callar Me gusta tu elegancia Nos vamos pa Francia La ansia Me tiene nublado Y yo que ando a volado En tus redes Me tiene atrapado Estoy mojándote Uy pensé que explotar Esta corana Vivió el chamaco Balbi ¿Quién es? Uy Se llevó el tema Se lo llevó Opa Muy menores Te trajo un perreo Pa' que te tambores Te mando Oye tengo mi chofer Ese traje de vivir Chate bien Yo saco a ti Te gustan las veces De perro Soy el hermanito Que ni mujer Mañana Ya Ahí que ahora entiendo Amigo Estoy bien ¿Qué fue reaccionando antes? La filtración 870 mil visitas Tiene la filtración Te robó en la nave Tomando árabes Vente Que somos cortes De corte no sabe Se le pela a alguno Pero que la vente Te doy a toda El vidio es muy bueno No me muestra su habilidad El cora me invade Y yo la convení Y yo la convení Que da grave Yo soy el marcial de que Gaita Zenit Ooooo Siempre lo dije Siempre lo dije A mí marciales Que no me gustan mucho Musicalmente Es uno de los mejor Me cae Pero si es algo Que le queda bien Siempre Solo es estribillo Siempre Yo soy el marcial de que Gaita Zenit Cada vez que tu casa Queda sola El cual que el gile Hablando de mí Por eso Cuando con mi pistola Yo soy el marcial de que Gaita Zenit Cada vez que tu casa Queda sola El cual que el gile Hablando de mí Por eso Cuando con mi pistola El gile Y yo la venía Dilerna el menor Pura Gaita Zenit Se llevó el tema Este año nos pegamos, gente Más Bueno gente, esa fue la reacción a Menorcito Dylan el Menor, el Jordan 23, Marcianeke Marc Milán 23, Basti Corbalán Y Vicaru Marc Milán 23, ¿será algo del Jordan 23? Desconozco, ustedes me lo dirán Hay un montón de cosas que no se recuerdan eso Perdón, perdón Estuve reaccionando como por dos minutos A una, a algo fake Es que la, a ver, vamos a ser sinceros Estaba muy real la miniatura Tenía 800 mil visitas El canal no me sonaba, pero bueno Quedó de meme, quedó de meme Así que bueno, quiero saber los comentarios Qué opinan, quién se llevó el tema Que me dejen sus datos, su info Siempre lo que yo no sé, ustedes me lo dejan acá en los comentarios Así que quiero leerlos Y nada, me encantó El tema de la realidad, me gustó mucho Se lo llevó Dylan en el Menor Se lo llevó, pero se lo llevó por kilómetros De más, todos estuvieron muy, muy, muy bien Gente, antes de que se vayan Les quiero recomendar el último video que subí Siempre digo canal de vlogs, pero no A mi canal principal Que bueno, va a estar acá en la descripción El link del canal Y el link de mi Twitch Porque todo lo que van a ver en ese canal Es extraído de Twitch Prendo todos los días a las 9 de la noche De la Argentina, por si quieren pasarse ahí Si están viendo este video O otro video a esa hora Sepan de que yo Creo que a las 8 horas chilena O a las 10 de la noche chilena No sé Estoy en stream Así que bueno, lo estoy esperando ahí Si no quieren ver el video Pero me quieren ayudar dejando un comentario Diciendo que vienen de este video O un me gusta o una suscripción Se le agradece, guacho Ahora sí, si te gustó este video Dale me gusta Y si te gusta el canal, suscríbete Así nos sigamos viendo Pa, nos vemos mañana Un rato Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua no puedo vivir